Rebeca, queríamos verte que cantaras, que nos explicaras por qué la canción de Almeida que vas a cantar hoy tiene un nombre tan extraño, Sacopane. ¿Es algo así como es? No, Sacopane. Bueno, mira, Sacopane es un centro turístico de Polonia, es un balneario muy bonito y tiene una peculiaridad, que al mismo tiempo que hay nieve hay un ardiente sol. Y de eso habla la canción. Pues adelante, Sacopane. Sacopane, Sacopane. Los días de Sacopane, febrero quiso que fueran. Siempre seguimos de nevada, caliente así, brillante sol. Otros días de Sacopane, para nosotros siempre serán. Los días más bellos que el febrero, de manto blanco decimos sueños. Como a los otros días, con otra nieve, con otro sol, Sacopane. Oh, Sacopane. Oh, Sacopane. Oh, Sacopane. Oh, Sacopane. Febrero, febrero quiso que fueran. Febrero quiso que fueran. Febrero quiso que fueran. Oh, Sacopane. Oh, Sacopane. Oh, Sacopane. ¡Suscríbete al canal!